Querido espectador, no queremos poner en duda que el espectáculo deportivo se vivió dentro del estadio, pero fuera, antes de cruzar sus puertas, la MSN apenas tenía importancia. Porque para ellos los protagonistas eran otros, la CHB, choripán hamburguesa y barbacoa. Todo aderezado con un estridente reggaetón para caldear el ambiente. ¡Mique, estamos acá escuchando a tu esposa! ¡Vamos! Y ríete tú del tupper de tu abuela en la playa. Tomen nota. Tenemos preparado un carnecita de pollo, tenemos hamburguesas, tenemos salsa, tenemos ensalada de papa, tenemos papitas, tenemos tomate, cebolla, mostaza, salsa de tomate. Así pasaba que a la hora de vaticinar un resultado, había dudas. ¡Tres a cero! Tres a uno Barcelona. ¿Dudas? ¿Neymar va a jugar o no? Información en exclusiva. ¿Y a Neymar qué le dices? Dijeron que ya se va, va a ser el jugador más rico del mundo, entonces no le puedo decir que no. Le deseo todo el éxito allá en Paris Saint-Germain. ¿Ah? Que a lo mejor se queda. Que a lo mejor se queda, pero pues si no puede, pues, lo respeto. E infiltrados. Sí. ¿Por qué? Es porque es de Madrid. No puede estar aquí, es de Madrid, ¿no cree? Quiere que pierda, pero no va a perder el Barça. Ahora va a ganar con un gol de Leo, ya vas a ver. Todo lo que tiene que tener un choque europeo al otro lado del Atlántico. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré. Contigo aquí como un perro. Contigo aquí... Contigo aquí como un perro. ¡Quechez- 않을izł Darling! ¿He de donde? ¿ו Amberge para salir del moyero? ¿Now ¿小 Definera? ¿Ch己 de lado? ¿En serio?